Esta mañana se reanudaron las labores académicas y administrativas en la Universidad de Antioquia tras los disturbios de ayer en la tarde que obligaron al cierre preventivo de sus instalaciones. El gobernador Sergio Fajardo rechazó estas protestas y aseguró que la fuerza pública entrará cuantas veces sea necesario para garantizar que unos pocos no vulneren los derechos de la mayoría que sí quiere estudiar. Siete encapuchados se encargaron de causar el desorden que generó la parálisis en las actividades académicas y laborales en la Universidad de Antioquia en la tarde de ayer. Los revoltosos lanzaron papas bomba y se enfrentaron contra la policía en plena plazoleta. La fuerza pública ingresará a la universidad en medida que se vea que hay la amenaza para la integridad de los bienes públicos y la integridad de las personas. Para todos esos actos que tengan encapuchados, que agreden a personas, que destruyen lo público, la policía tiene la obligación de respetarlos y de hacer respetar los bienes públicos y la integridad de las personas. El ingreso de la policía a las instalaciones de la universidad, cuestionado en otros tiempos, ahora será un método para garantizar que las actividades no se suspendan por cuenta de unos pocos que usen la violencia como método de protesta y para respetar los bienes públicos. Nosotros no podemos aceptar que siete encapuchados se encarguen de cerrar la universidad, de destruir las posibilidades de la universidad, de quitarle sentido a la protesta, porque la protesta es legítima y tiene que ser respetada. El gobernador Sergio Fajardo les garantizó a los estudiantes que cualquier protesta pacífica se podrá adelantar siempre y cuando no vulnere otros derechos. De paso, le solicitó a la fiscalía que se encargue de judicializar a quienes protagonizaron las revueltas en las últimas horas.